El Zenit de San Pintersburgo se coronó este domingo tricampeón de la Liga Rusa y Artem Zyuba subió a recibir la medalla disfrazado del personaje de cómics, Deadpool. Zyuba anotó dos de los seis goles con los que el Zenit goleó 6 a 1 al Lokomotiv de Moscú y siguió así el tricampeonato, lo que festejó de manera más original apareciendo acompañado de uno de sus hijos y disfrazados del superhéroe de Marvel. El significado de la celebración del jugador tiene mucho que ver con la historia que rodea al personaje de Marvel. Zyuba de 32 años bromea con que, al igual que Deadpool, tiene la capacidad de regenerar su cuerpo y es inmortal. Mientras el jugador se acerca a colgarse el galardón en el cuello con su hijo, quien se encarga de la presentación de los jugadores no lo llamó Deadpool, sino Dark Devil. Y aunque sus trajes pueden ser parecidos por los tonos de colores, cada uno de los superhéroes cuenta con su popularidad y números de fanáticos, por lo que una confusión es casi imposible. De igual manera, Zyuba no le dio importancia que lo llamaran con el nombre de otro superhéroe y festejó con su esposa e hijos, en lo que fue una gran jornada para él. Zyuba de 32 años bromea con su esposa y sus 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 esposa. ¡Gracias por ver el video! Gracias.